Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenido a todo lo que está ocurriendo. Les vamos a hacer un repaso de cómo está este famoso folletín, esta famosa forma de no acabar con las alianzas, con los pactos, cómo está el famoso pactódromo, si tenemos gobierno o no tenemos gobierno en Madrid, si tenemos gobierno o no tenemos gobierno en Murcia, si tenemos gobierno o no tenemos gobierno en La Rioja, si tenemos gobierno o no tenemos gobierno en Aragón. En unos momentos les vamos a resumir cómo está el tema y si esta semana, que es decisiva de hecho en la Comunidad de Madrid, el jueves, ya saben que hay esa sesión de investidura, se tiene que votar, si de veras va a haber respaldo por parte de Ciudadanos y de Vox, a Isabel Díaz Ayuso, a la candidata del Partido Popular, o no lo va a haber. En caso de que no lo haya, pues nos iríamos, ya saben, a partir de ese momento se pone en marcha esto que a algunos le llaman el reloj, el cronómetro de la democracia. Bueno, pues de forma cursi o no cursi, tendremos un plazo de dos meses, en ese plazo de dos meses se tiene que decidir si hay nuevas rondas de investidura, si no las hay y a partir de ahí, si no hubiese gobierno durante esos dos meses, entonces sí que sí, iríamos a nuevas elecciones. Luego les vamos a dar todos los datos, pero déjenme que hable de una cuestión que ha ocurrido que además implica a un ministro y que me parece lo suficientemente grave como para el que dediquemos un buen tiempo. Celebración del orgullo gay en Madrid, ya se ha constituido como un acto totalmente clásico, es un reclamo turístico, la gente lo celebra y este año, y la propia organización lo admitía, tiene un componente más político que nunca. Decían ellos, no tiene un componente politizado, sí político, decían, no politizado porque la primera fila, donde va la representación, la cabecera de la manifestación, dice, no estaba representada y no aparecían allí políticos. Hombre, sinceramente, dejémonos de historias, hay muchas formas de politizarlo, y el hecho de expulsar a partidos políticos porque no te gusta lo que piensan, es politizarlo de la forma más salvaje que puede haber. Hay una segunda faceta de lo que está ocurriendo con la celebración del orgullo gay, y directamente contado por algunos de los que han estado siempre sistemáticamente defendiendo los derechos de los homosexuales y decían, esto se ha convertido en una especie de monopolio de tres organizaciones y están cobrando absolutamente por todo, se utilizan las calles, se utilizan plazas, pero a alguien se lleva el dinero por ocupar una plaza, por ocupar una calle, un escenario que está en una plaza, ¿por qué cobra usted? ¿Esto cómo se concede? Bueno, está surgiendo de hecho una crítica que ha cuajado ya en una cosa que se llama el orgullo crítico, y evidentemente no son heteropatriarcas, no, son homosexuales que lo que dicen es que tiene que haber una celebración del orgullo gay, como ya se ha implantado en España, pero que tiene que haberla neutral, que no puede ser discriminatoria, que no puede haberse convertido en un negociete de tres asociaciones, o que casualidad, las que reciben además más subvenciones, se podría analizar por qué reciben esas subvenciones, pero bueno, las que más subvenciones están recibiendo, y tienen una especie de conchaveo extraño, o tenían, porque Manuela Carmena ya no está, con determinadas ayudas que se concedían por parte del Ayuntamiento, pero esto ya ha derivado directamente en una cuestión política, y las escenas que van a ver, las vamos a ir viendo en un momentín, lo que demuestran es que aquí está ocurriendo algo que ha sido absorbido directamente por determinados partidos políticos, si ya resulta que para ser homosexual tienes que ser de izquierdas, es que nos hemos vuelto todos locos, el día del orgullo gay y la celebración del orgullo gay lo que demuestra es precisamente que en España no hay ninguna restricción, y muchísimo menos en Madrid, al hecho de que tú tengas la condición sexual que te dé la santísima gana, la expreses como te dé la santísima gana y hagas lo que te dé la gana con tu sexualidad, bueno, pues después de haber conseguido eso, el hecho de que alguien, en estos momentos, cuando ya se ha conseguido, esté dándoselas de luchador por los derechos y expulsando a todos aquellos que no tienen su planteamiento ideológico en cuestiones que no tienen nada que ver con esto, es una auténtica barbaridad. En esta ocasión le ha tocado a Ciudadanos, el resto es que prácticamente ya ni lo intentan, o sea, el Partido Popular ni intenta prácticamente ya tener presencia, ¿por qué? Porque según ellos, un partido como Ciudadanos que pacta con Vox, al que ellos califican de extrema derecha, no tiene derecho a estar porque según ellos no puede ser de derechas y homosexual, toma ya, toma ya la simplificación de la historia. ¿Y por qué dicen que no puedes estar con Vox? Dice, es que Vox quiere restringir los derechos de los homosexuales. Bueno, ustedes háganse el planteamiento, me refiero a los colectivos que están mandando en estos momentos en el orgullo gay, hagan los planteamientos que ustedes quieran, pero si es un partido democrático admitido en el sistema plural de partidos de España, ustedes no tienen nada que decir, nada que decir. Y dos, si tienen algo que decir, ¿por qué no lo hacen de una forma realmente ecuánime? Es decir, ustedes se pasean y no tienen ningún problema en tener carrozas, por ejemplo, de Podemos. Podemos, su jefe, lleva recibiendo no sé cuánto tiempo hace dinero de un país que se llama Irán, donde no es que maten a los homosexuales, que después de matarlos los cuelgan de grúas. Eso por lo visto no les genera ningún problema, es decir, ellos pueden convivir perfectamente con una carroza de Podemos. O Podemos, un partido que se niega a criticar, por ejemplo, la dictadura cubana. No tienen ningún problema. Cuba se hizo famosa no solamente por matar a los homosexuales, sino por meterlos en campos de concentración, donde bajo un cartel que ponía el trabajo os hará hombres, los condenaba a trabajos perpetuos. Bueno, a trabajos forzados. Estos no tienen ningún problema en ir con carrozas de Podemos, sí tienen problema en ir ni siquiera con la gente de Vox. No, 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 con todo aquel que roce o se acerque a Vox. ¿Están ustedes buscando ser partícipes de ese cordón sanitario, señores de la Organización del Orgullo Gay, o qué es lo que están haciendo? Bueno, esto que debería ser, y así lo llaman, además ellos, dicen los organizadores, una fiesta de la diversidad, se ha convertido en una fiesta de los que yo diga. Porque los que no, resulta que no tienen derecho a celebrar su homosexualidad si son de derechas. Javier Algarra, bienvenido. Muy buenas noches.